Bueno, pues tuvimos a un señor Feijó que ante la absoluta ausencia de proyecto político y de programa, pues lo que hizo fue, bueno, pues plantear una montaña de mentiras. Usted llegó al gobierno en el año 2019, hasta el primer trimestre del año 23, usted no consiguió recuperar el PIB. No es verdad. No podemos empezar mintiendo con los datos. Siendo usted diputado en el Congreso, votó a favor de congelar las pensiones. No es cierto. Zapatero no congeló las pensiones, señor Feijó. Y el señor Zapatero congelaron las pensiones. No, es verdad. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones. Usted ha sido el tercer presidente del gobierno de España que menos empleo ha creado. No es cierto. Ha creado más empleo el presidente Rajoy, ha creado más empleo el presidente Aznar, solo le ha ganado usted al presidente Zapatero. No es verdad. Este, fíjense, es el ranking de presidentes que más empleo, más afiliados a la seguridad social han conseguido. ¿Usted va a cobrar todas las autovías de España? ¿Qué dice? ¿Usted va a pasar las autovías gratuitas a las autovías de peaje, sí o no? ¿Le compra usted más gas al señor Putin que ningún primer ministro europeo? ¿Sabe quién ha puesto la política de vivienda? Hay un pacto, lo tengo aquí, si usted no lo tiene, firmado por Bildu y Esquerra Republicana. ¿Qué es lo que vamos con Bildu? Iba a sacarlos todo pronto. No, Bildu es su socio. ¿Cómo que socio? Serán los 18 votos que suman Esquerra Republicana de Cataluña y Euskal Herria a Bildu los que permitirán hacer realidad esta ley de vivienda. Puedo explicar todos y cada uno de mis viajes. Por tierra, por aire y por mar. Absoluta transparencia. Teníamos un pacto de Estado. Lo habíamos firmado todos. Todos, salvo Podemos. Salvo Vox, señor Feijóo. Todos, salvo Vox, señor Feijóo. Podemos lo firmó. Todos. Ha llamado usted Piolines a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Está grabado, señoría. Que ustedes mandaban Piolines a Cataluña, Piolines. Es que el señor Feijóo ha venido reiteradamente diciendo que yo miento. Y miento es decir lo contrario de lo que se sabe para engañar, señor Feijóo. Nos hemos enterado por el señor Puigdemont de usted. Su partido le ofreció un indulto. Usted está dispuesto a gobernar con Otegi. Está dispuesto a gobernar con Esquerra Republicana. Sí, ha pactado con él. Ha pactado con él. Esa hipotética posibilidad de que Pedro Sánchez pueda ser investido con las fuerzas de Esquerra Republicana o de Bildu, hablo por Esquerra Republicana, creo que tiene que tener, por nuestra parte, un precio más alto. Ha roto usted el equilibrio de 30 años entre Marruecos, el Sáhara, Argelia, Naciones Unidas y España. Señor Sánchez, el problema es que no distinguir la verdad de la mentira es un problema patrónico. Bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Lo cierto es que tenemos que hablar de nuevo del debate porque Pedro Sánchez y sus ministros hablan de que en el debate el señor Feijó dijo muchas mentiras, que hizo un debate bronco. Y lógicamente, si ustedes han visto el vídeo, pues el único que dijo mentiras, además mentiras ya rancias, que sabe todo el mundo que está mintiendo el señor Sánchez, fue el señor Sánchez. Pero, sin embargo, ha salido María Jesús Montero hablando de que Feijó es un mentiroso. Son las escopetas disparando, perdón, los pájaros disparando a las escopetas, que es lo que está haciendo el Partido Socialista después de la debacle que han tenido en ese debate. Un debate donde todo el mundo lo vio. Era un señor sin estilo, sin clase, sin educación, que era patético, que no paraba de mentir, que no paraba de interrumpir. Y sobre todo, un señor, como dice el señor Feijó, que no sabía distinguir entre la verdad y la mentira. Por lo tanto, el señor Sánchez tiene un problema patológico. Directamente, amigos, es el debate que está haciendo mucha sangre y que puede ser definitivo para acabar con el señor Sánchez. Pero, ojo, que en estas elecciones también hay una pieza muy importante para que el señor Feijó llegue a la Moncloa, siempre que no alcance la mayoría absoluta. Si la alcanzara, pues no tenía ningún problema. Y es el partido de Santiago Abascal. Y es importante que el partido de Santiago Abascal quede tercera fuerza por delante de su mar. ¿Por qué? Porque la lucha que va a tener Santiago Abascal en esas provincias entre 3 y 5 escaños es determinante y puede determinar 15 escaños arriba o 15 escaños abajo. Es el famoso 2% que siempre estamos hablando. Hoy también hablaremos, atención, que llevamos mucho tiempo hablando de ello y parece que, desgraciadamente, se está haciendo realidad. Sánchez no tiene ninguna oportunidad de ganar estas elecciones después del debate. Solo le salvaría un posible pucherazo postal. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que muchos votos se quedaran en el limbo. Ahora mismo ya hay 2.200.000 personas que han solicitado votos por correo. Atención, que solo un tercio ha llegado a esos votantes. Y los sindicatos están reclamando ayuda porque no dan abasto. El jefe de correos, que es el amigo de Pedro Sánchez, pues dice que ha contratado 20.000 personas, pero no ha llegado ni la mitad. Y el colapso de correos puede ser determinante para que mucho voto se quede en el limbo o no se pueda emitir. Lo veremos hoy en el programa. Y hablaremos también de las encuestas. Las encuestas muy variadas después del debate. Sobre todo son unas encuestas que dicen que Sánchez ya no crece más, sino que va para abajo. Y el partido del Feijóo empiezan a subir. La verdad que no ha sido muy determinante el debate. Estas encuestas, pero sí marca una tendencia que al partido de Sánchez le desagrada totalmente. Y como siempre les digo, me quieren acompañar en esta gran rebelión. Pues con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará Carmen Tomás. También estará con nosotros en el programa de hoy. Ana Ruiz. Le va a defender el señor Sánchez junto a Fran Simón. Que nos va a hablar de ese cucherazo de este Zaragoza. También va a estar Fernando Sancho. Junto a la diputada del Partido Popular, Paloma Martín. Que estará hoy debutando en el Mundo al Rojo. Y nuestro querido Manuel Salva desde Paraguay. Para hablarnos de un evento muy especial entre presidentes de Hispana América que luchan contra el cárter de Puebla. Recordarles dónde nos pueden ver. Nos pueden ver en la TTT de Madrid, de Valencia, de Galicia, de Aragón, de Sevilla, de Murcia, de Guadalajara, de Islas Canarias. También en las aplicaciones de móviles, tablets, de televisiones inteligentes. Si el televisión no es inteligente pueden comprarse un 5TV Stip compatible con Amazon, Xiaomi y Google. Y para todos los amigos de Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku. En redes sociales ¿dónde nos pueden seguir? En Facebook, en Twitter y en YouTube. Hasta aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos los guerreros. Y también nos pueden seguir amigos a través de TikTok. Y como siempre les digo pueden mandarnos sus mensajes, atención, sus mensajes al teléfono que viene en pantalla al 669-7286-73. Luego a Inoa Martínez le hará los mejores de ellos y además iremos publicándolos a lo largo del programa en pantalla. Y recordarles que hemos hecho al final del programa un reportaje especial para que la gente opine sobre si Vox es un partido que está en contra de las mujeres o es todo un invento de la izquierda. Se van a quedar ustedes gratamente sorprendidos. Y vamos a empezar porque el voto por correo amigos empieza a dar miedo. Y era evidente, era evidente, de los 2,2 millones de votos solicitados solo ha llegado a las papeletas de un tercio de voto por correo. Y ojo que se prevé que haya incluso hasta solicitudes de 3 millones de votos por correo. Un tercio, un tercio de las papeletas han llegado a los votantes a 11 días para el 23J y en apenas tenemos solucionado pues no va a llegar a este caso ni a siquiera al millón de votos ya que le ha llegado el material. ¿Qué es lo que siempre hemos avisado? Lo que pasó el 28 de mayo. Lo vimos claramente el 28 de mayo cuando hubo pues de un millón de votos por correo, el 9% se quedó en el limbo y de ese 9% el 30% se quedó en el limbo en la Comunidad de Madrid. Y sobre todo en zonas donde se votaba a la derecha o al Partido Popular o a Vox. ¿Esto qué significa? O sea, que pueden tener un control perfectamente postal de las zonas donde se votan más a un partido o a otro. Y pueden decir pues a este le mandamos papeleta o no le mandamos papeleta. Eso por un lado. Pero ojo, que directamente lo podemos dejar al caos de correos con un tipo que ha arruinado correos, un amigo de Pedro Sánchez, que le solicitaron para estas elecciones 20.000 empleados. Y dice que ya han metido los 20.000 cuando los sindicatos hablan que no han llegado ni 9.000. Pero claro, es que estamos hablando también que hay muchísima gente en correos que se tiene que ir de vocaciones. Ha dicho el señor Fijo, que ya está viendo las orejas al lobo, que incluso que trabajen día y noche para gestionar ese voto por correo. Porque ojo, que si hay 3 millones de solicitudes de votos por correo, que es lo que más o menos se piensa que va a haber, si de esas solicitudes un millón de votos no llega la documentación, estamos hablando que estas elecciones pueden cambiar los resultados radicalmente. Porque además, hay que darse cuenta que el sistema de reparto de escaños en España es el sistema DON, donde en determinadas provincias, con muy poquito voto, puede cambiar un escaño para arriba o un escaño para abajo. Entonces la situación cada vez se pone más grave. Y es que claro, Sánchez sabía lo que hacía. Un 23 de julio, elecciones, ¿dónde está la mitad de la población? De vacaciones. Por eso ha habido esa avalancha de voto por correo. Y solo solucionaremos esto si hay una avalancha de voto presencial. Pero además tiene que ser una avalancha brutal para poder ganar a este señor. Porque este señor es de estas personas que tienen muy mal perder. Ya lo vimos cuando en las elecciones al Partido Socialista, cómo cogían y metían votos detrás de una cortina. Ya lo vimos al señor Sánchez. Ya lo hemos visto el 28 de mayo. Y además ya tenemos indicios cómo el Partido Socialista compraba los votos en determinados municipios de España. Como siempre digo, para dar un buen pucherazo necesitamos el siguiente aderazo. El control del CIS. Ahí tenemos a Tezanos que ya ha hecho su labor diciendo más o menos que el Partido Socialista y Sumar pueden ganar las elecciones. El control del INE. El control de Correos. Hay que recordar que el señor de Correos es íntimo amigo del señor Sánchez. El control de Indra. Para eso se ha tomado mucha preocupación el señor Sánchez durante estos últimos meses en controlar Indra. Y sobre todo, si luego hay una reclamación, pues el control del Tribunal Constitucional. Y ahí está un sicario de Sánchez que es el señor Pumpido. Por lo tanto, me parece muy acertado que ya los políticos empiecen a dar la voz de alarma. Me parece muy acertado porque, amigos, si al final se soluciona todo, bienvenido sea. Pero yo, de esta persona, no me fío ni un pelo. Y lo único que puede salvar a Sánchez es ya que suceda este desastre desde el punto de vista postal. Porque ya no le queda ninguna posibilidad. Ya ha vuelto al ataque a decir que si fijó mentía, que si la abuela fuma, que si vos es malo malísimo. Lo cierto es que no tiene ningún argumento. Y ya la poca brisa que la acompañaba se ha ido hacia el otro lado. Y creo que salvo que haya un desastre electoral, sobre todo, lo hemos dicho, lo importante es que vos saques los escaños que tiene que sacar y que quede por encima de su mar, las elecciones están ganadas para el centro derecha. Y el centro derecha es lo importante y, sobre todo, lo importante es echar a Sánchez. Luego ya que discutan lo que tengan que discutir. Pero por lo menos que se acabe este calvario que ha significado Sánchez, los comunistas, los proletarras y los golpistas. Y recuerden que no les engañen esos políticos que quieren dar pucherazo. Porque la verdadera libertad, ¿en qué consiste? En estar bien informados. Y antes de que entre Frank Simón, que están conectando con él, pues vamos a ir adelantando hechos objetivos de lo que le hemos hablado en la editorial. Dicen que los sindicatos detapan el caos en el voto por correo. Dice, el gobierno no quiere que la gente vote. Dicen directamente los sindicatos. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. En torno a 330.000, 340.000 votos emitidos de los dos millones casi y medio que hay de solicitud. O sea, que queda todavía hasta ahí como calcular dos millones doscientos mil votos por distribuir, emitir y distribuir. Y eso es una barbaridad por las cifras, por las fechas. Lo que está haciendo el gobierno es engañando directamente al ciudadano. ¿Por qué? Porque está mintiendo las cifras. Primero, creo recordar que la semana pasada el gobierno dijo que había un millón y medio de votos. Todo el mundo sabía, incluyendo el gobierno, que había ya dos millones de votos. Segundo, está mintiendo en las cifras y en los medios que está poniendo. Nosotros pensamos que está transmitiendo una tranquilidad que no existe. No hay nada controlado. Hasta el día 16 puede recibir la documentación electoral. No la está recibiendo. No se puede estar tranquilo, y mucho menos, y es normal que esté cabreo el ciudadano, cuando falta contratación, no se abren las oficinas suficientemente y no se aplica en el reparto extraordinario para que la gente reciba la documentación. No es verdad que haya 19.200 contratos. Hay 12.000 largos que incluyen la sustitución de vacaciones y, habiendo una sustitución de vacaciones, no son contratos todos de refuerzo. Por tanto, faltan todavía unos 12.000 contratos. Es una palabra. La empresa está mintiendo y, si no hay contratos para abrir las oficinas, el ciudadano no puede ir a emitir el voto a las oficinas. Y, si no hay contratos para repartir, el ciudadano no puede recibir ágilmente la documentación del voto por correo. Dentro de la empresa ha habido un decretazo, un apagón informativo y se niega que la gente hable con los medios de comunicación. Lo podemos hacer los sindicatos. Con lo cual, tenemos que sacar la información a escondidas, evitando la caza de brujas que se está dando en la empresa por aquellos que puedan filtrar la información. Hay sobrecargas porque... Pues, amigos, ese es el responsable de comisiones de correos. No es que lo esté diciendo yo, ni un político, ni nadie. Está dando datos objetivos de que el gobierno está engañando a la población, de que no hay un verdadero refuerzo, que los que han entrado ahora es para sustituir a los que se van de vacaciones y, por lo tanto, el caos y el colapso está asegurado. Vamos a seguir leyéndoles noticias. Dicen los funcionarios. Denuncian que correos está retrasando los refuerzos necesarios para gestionar los votos de 23J. Ahí lo tenemos. Pero vamos a seguir. Dice, retrasos en el voto por correo. Solo un tercio de los 2,2 millones de votantes han recibido la papeleta. Y, ojo, que ya Feijó denuncia la falta de refuerzos del gobierno para el voto por correo y apela a los carteros. Esto es algo ya desesperante. Escuchen a Feijó. Último día para pedir el voto por correo. Os recuerdo también que si pedimos el voto por correo, después no podemos votar en urna. Y por eso le pido a los carteros de España con los que he trabajado de los mejores años de mi vida que trabajen al máximo, que trabajen mañana, tarde y noche. Y aunque no tengan los refuerzos suficientes, que sepan que custodian algo que es sagrado de los españoles, que es su voto. Y por eso le pido a esos carteros, con independencia de sus jefes, que repartan todos los votos antes de que venza el plazo, para que los españoles podamos votar y ejercer nuestros derechos constitucionales. A todo la plantilla de correo se lo pido, porque es fundamental para nuestro país. Pues hombre, este legato del señor Feijó es algo ya muy serio, porque está viendo las orejas al lobo. Tenemos al otro lado de Skype a don Fran Simón. ¿Cómo está usted, don Fran? Muy bien, don Jesús. Un placer estar aquí contigo. Fran, son datos ya objetivos, no son especulaciones. Están hablando los sindicatos. Hay una voz de alerta generalizada y el señor Feijó, que es una persona muy inteligente y además sabe perfectamente cómo funciona Correos, ve que se pueden quedar en el limbo casi un millón de votos por correo, porque a este ritmo que llevan, solo ha llegado de 2,2 millones de solicitudes la documentación a un tercio. Esto, digamos, que es ya muy llamativo y quedan 11 días para las elecciones. Esto, don Jesús, esto es un ataque a la democracia. Esto es una manera de alterar las elecciones y quién va a ser el próximo gobernador o gobernante de España, el próximo presidente de España. Una institución más que coge este señorito, el sanchismo y la destroza. Te recuerdo, Jesús, que es que estos señores se han repartido un bonus de varios millones de euros. Cuando digo estos señores, me refiero a Juan Manuel Serrano, que además, que es el jefe de Correos, que era el jefe de gabinete de Sánchez, que es el que manda en Correos. Es que, claro, aquí se habla de muchas cosas, pero es que este señor ha metido, este señor, me refiero a Pedro Sánchez, ha metido la mano en todas las instituciones y las ha prostituido todas. Y ahora dime una cosa, con dos millones de votos, más de dos millones de votos emitidos, 600.000 han llegado. Vamos a poner que lleguen haciendo un esfuerzo brutal en los próximos ocho días, yo qué sé, hasta el millón. Pero es que queda millón y pico. Es que eso te cambia el resultado de las elecciones. Eso es un ataque directo a la democracia. ¿Y qué habría que hacer? Meter a Pedro Sánchez en la cárcel. Porque esto es tremendo, es una vergüenza. Ha dicho Feijo otra cosa que también es muy interesante. Si usted ha votado por correo, ya no puede ir a votar. Eso es muy importante. O sea, si ha solicitado el voto por correo y no te llega la documentación, no puedes votar físicamente. O si te ha llegado ya la documentación y la has mandado, ahí es cuando no puede votar. Se supone que si ha solicitado el voto por correo, ya está en tramitación. Desde ese momento ya no puedes ir a votar a la mesa. ¿Por qué? Otra cosa es que no te llegue. Pero tú ya has solicitado tu voto por otro medio. Claro, esto es gravísimo. Es que estamos hablando de un millón y medio de españoles que se quedan sin votar. Pero esto yo no lo he visto, de verdad. Esta salvajada y esta barbaridad, vamos, no lo he visto en la vida. Yo creo que las elecciones tendrían que estar muy bien auditadas. Y espero que, por tanto, por parte del Partido Popular como por parte de Vox, auditen todo esto muy bien. Porque ya no es que no nos fiemos, yo personalmente, de los votos que no van a llegar. Que va a haber muchos votos, cientos de miles de votos que seguro que no se van a contar. Porque no van a llegar. Pero ¿y los que lleguen? ¿Cómo nos garantizan? ¿Y quién nos garantiza que van a llegar los votos correctamente a las mesas? De esos 600.000 que ya han ejercido su derecho al voto. Es que no me fío. Y no precisamente de los señores que trabajan en Correos. Es que no me fío de sus mandos. De esos que se han llevado un botín. Cuando Correos ha estado perdiendo dinero, ha sido una empresa que casualmente pierde dinero otra más. Estas que se ha cargado el sanchismo. Sus dirigentes se han cobrado unos bonos brutales de millones de euros. Esto es una vergüenza, Jesús. Una auténtica vergüenza. Estamos ante una situación. Hay indicios claros de que muchísimos votos por Correos se pueden quedar en Correos. No llega la documentación. Hay indicios que incluso, aunque se salga el voto, no sabemos si llega o deja de llegar. ¿Qué medidas? ¿Qué pueden hacer los políticos? Porque ya Feijó lo ha denunciado claramente. Pero, ¿qué medidas podrían tomar que intervenga la Junta Electora Central? Porque esto, como dices tú, es un atentado a la democracia si tres millones de personas solicitan el voto por Correos y no le llega ni a la mitad. Claro, es que, vamos a ver. Primero, lo que creo que tienen que hacer los partidos políticos es denunciarlo. Segundo, tiene que entrar la Fiscalía. Claro, ¿os acordáis de la famosa frase, de quién es la Fiscalía? Pues, ala, ahí lo tiene. Claro, tendría que entrar de oficio para ver si ha habido delito o que lo investigase. Pero, de todas maneras, que lo auditen muy bien. Todos los partidos políticos tienen que auditarlo e irse al juzgado en caso de la más mínima duda. Y que un juez, porque entendemos que vivimos en una democracia y los tres poderes están separados, o deben estar separados, y que un juez, bueno, pues no sé, anule todo el voto por Correo y ella que volverá a hacer unas elecciones o lo que sea. Pero, desde luego, esto tiene que estar muy bien auditado, porque es un ataque a la democracia. Es una vergüenza que España esté ahora mismo así. Pero, claro, también nos van a decir una cosa, y no os sorprendáis. ¿Quién es el que recuenta y cuenta? Que es INDA, que es una empresa que está controlada ahora mismo también por el sanchismo. O sea, que ojo, que ojo. Ya vimos en Estados Unidos lo que pasó con Trump. Aquí todo el mundo lo ha tapado, aquí se ha tapado. En fin, con Bolsonaro parece que ha pasado o que pasó algo parecido. Y yo creo que la izquierda, ahora mismo a nivel mundial, no tiene ningún complejo en falsear los datos de las elecciones o hacer todo lo posible, porque casi millón y medio de personas no puedan votar. Es que hoy en día estamos casi a millón y medio de personas que no saben si van a poder ejercer su derecho al voto. Es que esto es una auténtica vergüenza, de verdad. Una auténtica vergüenza. Y si no, solo nos quedará intentar, cosa que no me gusta, pero recubrir las instituciones europeas para que echen al actual presidente de España. Porque es que esto es un ataque a la democracia que no se puede consentir, claro. Pues don Fran Simón, ojalá que nos equivoquemos, ojalá. Ojalá. Ojalá y que todo el voto por correo se pueda gestionar en condiciones y puedan llegar a las urnas como Dios manda. Y que cada persona vote a quien quiera. Ojalá. Yo lo celebraría y no me importaría rectificar y pedir disculpas, pero desgraciadamente los indicios nos dicen otra cosa. Yo estoy contigo, ojalá sea así posible, pero recuerdo que llevamos más de un mes para que hayan votado o hayan ejercido su derecho al voto por correo 600.000 personas y que quedan ocho días. Si en un mes has vivido 600.000 personas, en ocho días va a poder votar o va a poder ejercer un millón y pico de personas. Ojalá Dios te oiga y puedan todos ejercer su derecho al voto y podamos por fin quitarnos del medio del sanchismo. Pues don Francisco, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y reciba un gran abrazo. Un abrazo fuerte Jesús, muchas gracias. Cuídese mucho. Y vamos a continuar y lógicamente tenemos a nuestra querida Carmen Tomás. Buenas noches, Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. Carmen, que yo sé. Estoy un poco preocupada, pero no soy tan pesimista. Cuéntanos, porque yo sé que tú tienes una versión diferente a lo que acabamos de hablar. No, yo estoy preocupada porque faltan cuatro días y hay mucha gente, muchísimas, cientos de miles, que no han recibido la documentación para poder votar. Además, estoy oyendo a los sindicatos, tanto a Comisiones Obreras como al Sindicato de Funcionarios, que es el mayoritario, decir que efectivamente los 19.000 empleados públicos que dice en una carta, no en una carta, en un comunicado a los medios de comunicación de correos, asegurando que lo ha hecho, mientras que los sindicatos dicen que no, que a ellos esas cuentas no les salen, que de los 19.000 solo saben de 9.000 y pico. Vale, todo eso es para preocuparse y está bien que lo denunciemos y que la Junta Electoral decida, que es la que lo tiene que decidir ahora mismo, yo creo, si amplía ese plazo para que la gente pueda recibir la documentación. Eso yo creo que sí lo podría hacer la Junta Electoral Central. Yo sobre lo que sería un pucherazo por Indra o tal, yo no lo veo, o sea, no ha pasado en 40 años, no ha podido hacerlo nadie, no pudo hacerlo Felipe González, no pudo hacerlo Zapatero, no lo va a poder hacer Sánchez. Las mesas electorales están muy, muy, muy protegidas por todos los partidos. Hay un interventor de cada partido tomando notas, si no cuadra se vuelve a recontar. No sé, yo quiero ser un poco más optimista en el sentido de que, bueno, pues si las cifras siguen siendo estas, pues la Junta Electoral tome cartas en el asunto, amplíe el plazo y se pueda votar. Imagínese usted que hay 3 millones de solicitudes de voto por correo. No, si es que ya las que son han sido. Sí, todavía se puede solicitar. Mañana. Bueno, pues imagínese. Son 2.200.000 y solo llega la documentación al 50%. Bueno, eso sí, no se amplía el plazo, que yo estoy exigiendo a la Junta Electoral que amplíe el plazo. Por ejemplo, y hay un tercio que no le llega la documentación, que es una barbaridad ya. Es una barbaridad y sobre todo es que no puede votar ya. Exactamente. Entonces, yo creo que ahí la única posibilidad que tenemos para estar medianamente tranquilos es que se ampliara el plazo. O sea, que a la gente de correos, a los carteros, les dieran más tiempo para poder repartir esa documentación. Es que no hay otra. De todas formas, es un auténtico atentado a la democracia, lo que está haciendo Pedro Sánchez con el voto por correo. Ayer, el líder de comisiones obreras en Correos dijo en Esradio, yo no quiero mirar a nadie, pero este gobierno está demostrando que no tiene mucho interés en que la gente vote. Y entonces, ahí empezó, fíjate que yo siempre he mantenido, y aquí lo he dicho, que en España es imposible un pucherazo, que eso no iba a pasar, que no sé qué. Pero sí puede pasar, no tanto, claro, un pucherazo, lo que llamamos un pucherazo. Lo que se llama pucherazo el postal. Sino que... Que es el colaso de correos. Escuché ayer que en Correos andan trabajando en muchas oficinas por la noche, los fines de semana y no sé qué, y que todavía se necesitaría más. Sí que he empezado a preocuparme algo. Pero tengo confianza en que la Junta Electoral, que por cierto hoy le ha llamado la atención a Pedro Sánchez, le ha amonestado a Pedro Sánchez, que eso está bien que lo haga. Pero debería de darse cuenta de que el plazo hay que ampliarlo. Bueno, pues vamos a continuar, y atención, vamos a hablar de esta noticia que dice, Pedro Sánchez desata una caza de brujas contra sus asesores por el pésimo consejo. Dice el presidente del gobierno, Pedro Sánchez sabe que ha perdido el debate. Al menos es lo que reconoce con sus actos al haber desatado una caza de brujas en Moncloa por el pésimo asesoramiento recibido durante el Caracara. Fuentes de Ferraz aseguran que hay un intenso nebriosismo entre los primeros espadas del presidente del gobierno. Pachi López, entre otros, e incluso Santos Cerdal, han salido mal parados después de ver el ridículo que ha hecho el líder socialista ante el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fijó. Mientras, Pedro Sánchez busca responsabilidades. Algunos de estos dirigentes han salido ante los medios a intentar paliar el golpe. Sánchez es frío cuando tiene que tomar decisiones internas y se avecinan curvas. Falto de empatía y completamente desubicado, además de tembloroso y asido a las interrupciones a su contindiente. Parte del equipo del presidente del gobierno no hizo bien su trabajo. Lo cierto es que desde el primer momento, con el bloque de economía, al presidente del Ejecutivo se le notó visiblemente nervioso. Pues, amigos, es verdad que se le notó muy nervioso, pero también es cierto que Sánchez, dicen, que es una persona que no se deja aconsejar. Y no se deja aconsejar mucho. Y, sobre todo, yo creo que fue un retrato perfecto de su personalidad. Esa chulería, esa soberbia y ese insulto constante al que tenía enfrente, que es lo que todo el mundo esperaba. Y, sobre todo, un insulto constante a la inteligencia de los españoles cuando le pillaban en una y en otra mentira. Es cierto que los asesores, pues a lo mejor le podrían haber dicho, ten un poco de calma, ¿no? Pero Sánchez tiene la naturaleza del escorpión y poco hubiera cambiado del debate. Porque este señor, sabemos que toma muchas decisiones sin consultar a la gente y es su propia personalidad la que salió en el debate. Yo lo primero que no entiendo es por qué busca culpables y está tan contento con lo bien que ha salido el debate. Y el que mintió y el que se puso nervioso y el que interrumpía, la feijó. Vamos a ver, una cosa no casa con otra. Como le salió tan mal, no has citado a Óscar López, que es el gran señalado. Por supuesto, Santos Cerdán y, por supuesto, Pachi López. Pero al que más están señalando es a Óscar López. Luego hay otros asesores, según, además, el buen artículo de Jesús Cacho del otro día en Voz Populi, que son los Migueles. Los Migueles que se forran, Miguel Contreras y Barroso, que a esos, como no se les cita, pues no se les echan las culpas. Pero, vamos a ver, es que esa es lo fundamental. Es que estos, toda esta panda, llaman a feijó el paleto. O sea, le consideran un tipo de provincias. Bueno, que tú vete allí, le pones dos veces nervioso y este empieza ya al temblarle las piernas. Si lo habían dicho, si le van a temblar las piernas, si no quiere debate, si es un cobarde, si es un no sé qué. Y, claro, llegan con esa estrategia o esa táctica y se encuentran con un feijó que está tan tranquilo, está ahí, tal, él sí se lo ha preparado, él sí se ha preparado el debate y muy bien, y muy bien asesorado, como ya se ha publicado hasta por Miguel Ángel Rodríguez. Y se encuentra Sánchez con que le sale el respondón y tranquilo y tal, y eso le pone todavía más nervioso. Es más, en el intermedio cuentan que sus asesores le dijeron, oye, relájate un poco y tal. Y como tú muy bien has dicho, eso es imposible, porque vio que el paleto se le había subido a la chepa y le estaba sacando todo lo que lleva dentro, toda su inhumanidad, toda su histeria, toda su patología mentirosa, todo lo peor, todo lo que es soberbio, y, claro, pues perdió. Entonces, el único culpable es Sánchez. Efectivamente, amigos, el único culpable es Sánchez porque salió su verdadera personalidad, si es que lo que ha hecho durante cinco años. Vamos a ver ahora las encuestas, cómo han reaccionado a ese debate. La primera que tenemos, pues es precisamente la del debate, que dice que Feijóo sube dos escaños tras el cara a cara con Sánchez y la derecha conserva la mayoría absoluta. Feijóo sacaría, según el debate, entre 146 y 148 diputados, el PSOE entre 107 y 109, Vox entre 32 y 34, y sumar entre 27 y 29. Vamos con la siguiente, con la siguiente postal. Dice, el debate impulsa a un Feijóo camino a los 150 años y se amplía a 179, la mayoría absoluta con Vox. Esta es de OK Diario, donde vemos que Feijóo sacaría entre 145, Vox 34, el PSOE sacaría 106 y sumar 30. Y sobre todo vamos viendo cómo en esta línea, veíamos cómo Sánchez había avanzado con un 24%, un 24,5, un 25,5, un 26,2, y aquí se para mientras que el Partido Popular se había mantenido estable y ahora empieza a caer la subida con un 35,3% de voto, mientras que Vox tendría una ligera caída de 13,7 y sumar también, tendría una caída de 2,4. Por lo tanto, lo que el debate está favoreciendo sobre todo es al bipartidismo, en ese punto. Vamos a continuar, vamos a continuar con esta otra que es el del Mundo, donde nos están hablando que el Partido Popular sacaría entre 142 y 146 escaños, PSOE sacaría 105 y 109 escaños, Vox entre 35 y 37 y sumar entre 33 y 35 escaños. Dice Vox y sumar, ausentes en el debate, ganan terreno y Feijóo mantiene 5,8 puntos de ventaja sobre Sánchez. Esta encuesta del Mundo nos dice prácticamente un poco lo contrario, que es Vox y sumar los que van sumando más escaños y el debate no les ha perjudicado en absoluto. Vamos con el siguiente, amigos, esta es de El Mundo, que también, no es de La Razón, dice el cara a cara daría 500.000 votos al Partido Popular. Dice La Razón que, ante la siguiente pregunta, ¿quién considera que ha ganado el debate en televisión, Sánchez o Feijóo? El 57,1% dice que ha ganado Feijóo, el 32,9% dice que ha ganado Sánchez y un 10% no sabe, no contesta. Y luego hay otra pregunta que dice, ¿el debate va a hacer cambiar su voto? Pues dice que a un 88,9% dice que no, solo a un 3,2% que sí y no sabe ni contesta un 7,9%. La verdad que si es un 3,2% del cambio de voto, pues es bastante. Vamos con la siguiente, con la siguiente encuesta. También esta es de La Razón, que dice que PP y PSOE aumentan su porcentaje de voto tras el debate. Aquí coincide un poco con la encuesta de OK Diario y con la del debate, donde dice que el Partido Popular estaría rozando los 150 escaños, saldría entre 147 y 149, Vox estaría entre 31 y 34, el PSOE entre 104 y 107 y Sumar entre 30 y 31. Y esto es lo preocupante de esa encuesta que es, lo vamos a repetir, lo preocupante va a ser esa lucha entre Vox y Sumar. Y esos diputados, últimos diputados que pueden ser decisivos. Porque estos datos que tenemos son datos, digamos, a nivel global. Pero claro, hay 52 provincias en España y el sistema DON luego da muchas sorpresas en ese sentido. Pues doña Carmen, ¿qué opina usted de esta encuesta? La verdad que más o menos se mantiene respecto a la semana pasada, con una ligera subida del centro-derecha, pero sobre todo ya esa subida que tenía Sánchez se ha parado en seco, porque eso era lo importante. Bueno, es muy interesante el tracking diario de GAT3, que va marcando una tendencia diaria y la que acaba de publicar, como todos los días en ABC, ya le da 152. Es verdad que es el único, y además se le ha preguntado a mi Chavilla, ha dicho, a mí me sale eso y yo lo publico. Si soy el único y me cuelo, pues me he colado. Pero le da 152 escaños al PP, 109 al PSOE. Vox está por encima de Yolanda Díaz y a sumar le da 27. Y gracias. Pero lo más interesante de hoy es que el 71% de los encuestados da vencedor a Feijó, que son tres puntos más que el de antes del debate, y solo un 13,7% ve ganador a Sánchez. Pero no del debate, sino de las elecciones. De las elecciones. O sea que más o menos están todas en línea. Es verdad que, como te digo, GAT3 se diferencia un poco, pero bueno, más o menos la tendencia... Sí, más o menos la tendencia de GAT3, el debate y la razón, y lo que hay diario, hablan entre 145 y 150. Que PP y Vox suman mayoría absoluta claramente, que el PP puede llegar a 160, como dicen sus tracking, perfectamente de aquí al final, si no pasa ninguna otra cosa que le haga o empeorar o mejorar, ya difícilmente, porque yo creo que Sánchez se ha sentenciado, y cuidado que todavía queda el debate a tres, que ya eso se puede desatar. O sea, con Abascal en frente, lo de Sánchez puede ser ya terrorífico, terrorífico. Me va a ser Sánchez al cuadrado. Ya no yo soy Sánchez, sino soy Sánchez al cuadrado. No, no, pero veremos el día 19 ese debate. Mortal. Miren lo que pasó con el Partido Socialista. Fíjate la denuncia que hacen los medios de comunicación. Dice que un PSOE desesperado manipuló las encuestas de varios periódicos digitales sobre quién ganó el cara a cara Sánchez fijó. Dice el español, el confidencial y el debate han denunciado la autorización de Vox para dar la vuelta a las encuestas y dar a Sánchez ganador del debate. Muy desesperado tiene que estar el PSOE para recurrir al viejo truco de mandar a miles de Vox a manipular encuestas. En este caso, las que varios medios digitales abrieron online para que sus lectores votaran quién había ganado el debate de cara del pasado lunes. Si antes de la intervención de los Vox del Partido Socialista el resultado era obvio, después de los Vox marcó otro resultado diferente. Y en eso es lo que se están quejando diferentes medios, que es lamentable que se abran encuestas y esta gente quiera manipular esas encuestas para darle una victoria a Sánchez que no se la cree ni en su mejor sueño. Porque fue vapuleado directamente. Totalmente. Hoy le han dicho a sus lectores, ojo, que esto no es la realidad, que esto lo vamos a... Es que encima les ha salido el tiro por la culata porque estos medios que, por ejemplo, el confidencial precisamente, no es que sea sospechoso de ser muy de derechas. O el español. O el español. Y han dicho, oye, esto es una burla a nuestros lectores. Estos resultados han ocurrido por esto, por esto y por esto y por esto porque el PSOE mandó sus hordas a manipular las encuestas. Y estos son los que luego dicen que los periódicos, los medios de comunicación manipulan y que las encuestadoras son un fraude. Pero si las encuestas las estáis manipulando vosotros continuamente, no haya el CIS, sino las propias de esos medios de comunicación. O sea, es de verdad... Están en un ataque de nervios. Brutal. Brutal. O sea... Pero porque están desesperados, son como animales heridos y son capaces de cualquier cosa. Sí, pero mira, como, o sea, les pillan. Les pillan y los medios están dispuestos a denunciarlo. O sea, los suyos, no, por supuesto, pero los suyos... Pero ¿sabes lo que tenía...? Sus votantes ya tienen... Si ya saben lo que... Carmen, ¿sabes lo que tenía que haber tomado el señor Sánchez, que no lo hizo, después de la borrachera de golpes que recibió? Sí. Pues amigos, ¿qué tenía que haber tomado? Está de tos. En vez de decir que fijó, mentía e hizo un debate bronco, si Sánchez hubiera tomado esta de tos y hubiera terminado esa resaca de golpes brutales, pues directamente se ha dado cuenta de que está acabado. ¿Para qué lo recomendamos? Para esas noches largas, largas, que nos tomamos alguna copa de más, tenemos que tomar este remedio que es único, que te hace revivir como el ave fénix. Está de tos. Para evitar esas terribles resacas. Tómenlo, amigos, y no se arrepentirán, porque solo se van a arrepentir de pasar un mal día y una mala resaca. Por no tomar, está de tos. ¿Dónde lo pueden encontrar? Pues directamente en naturehouse.es o en la tienda más cercana o llamando al número de teléfono que tiene en pantalla, 918331335. Y olvídense de las resacas. Y nos vamos a publicidad. Y atención, que vamos a hablar de cosas muy, muy, muy interesantes. Sobre todo del doble juego de Sánchez con Otegui, su aliado más fiel y la amnistía encubierta. Atención a Chapote, a ver si me enfocan, que se la ha quedado ahí paralizado. Y la amnistía encubierta a Chapote y a 141 hectáreas. También vamos a hablar de que el gobierno ignoró más de un año la falta de colaboración de Israel sobre el espionaje a Sánchez con el Pegasus y el caso Pegasus. Defensa formateó el móvil del ministro Robles y dificultó la investigación del CNI. Todo esto después de publicidad. No se vayan, porque si no, nadie, nadie se lo va a contar. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Alexandra de Uve te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda. Ver con España a vueltas en Distrito TV. Los mejores tertulianos, los entrevistados más interesantes, los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación. Bueno, España hay que darle muchas vueltas, tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV, domingos a las 10.